El alcalde de Arauca radicó cinco proyectos ante el Consejo Municipal de la capital araucana para su estudio de aprobación. Uno de los proyectos es la modificación del presupuesto para la vigencia del 2020. A pesar del aislamiento, no hemos dejado de trabajar. La Administración Municipal, así todos ganamos, con su equipo de trabajo comprometido, con su equipo de trabajo entregado, trabaja todos los días y por eso presentamos al Consejo Municipal proyectos de acuerdos muy importantes, como por ejemplo, ese que modifica el presupuesto de ingresos y gastos del municipio de Arauca y se comprometen unas vigencias. Proyectos de acuerdo importantes también, por el cual se me autoriza, se me faculta la compra de terrenos para adelantar proyectos de vivienda de interés social. Sabemos la necesidad de los araucanos, la necesidad que tenemos de vivienda y por eso no voy a quedarme corto ante este importante reto, comprar terrenos para adelantar proyectos de vivienda de interés social que llegan a familias más vulnerables. El presidente del Consejo de Arauca, Dani Linares, manifestó que el proyecto de la compra de algunos terrenos beneficiará a muchos araucanos. Ese proyecto de la adquisición de los precios, tanto urbanos como rurales, en el municipio de Arauca, muy seguramente van a beneficiar a muchos araucanos debido a que en ellos se tiene pactado, se tiene como proyectado la realización de viviendas de interés social. Y la otra para, en la zona rural, es para proteger las fuentes hídricas del municipio de Arauca. Entonces, pues, es importante, muy seguramente le estaremos dando un buen debate en el Consejo del municipio de Arauca para que el alcalde de Arauca cuente con este importante recurso y pueda quedar adelante los proyectos para el beneficio de los araucanos. El burgomaestre de los araucanos aseguró que se presentó un proyecto para recaudar recursos para el deporte. Otro proyecto importantísimo es un tributo, un impuesto que le vamos a cobrar a los contratistas para beneficiar el deporte. La ley 2023 de julio del presente año autoriza a los alcaldes y gobernadores para crear hasta, cobrar hasta el 2.5 de un gravamen hasta el 2.5 de un impuesto para beneficiar el deporte en Arauca. Según Dani Linares, presidente del Consejo de Arauca, este proyecto se llama la creación de la tasa ProDeporte. El proyecto que busca crear la tasa ProDeporte es un proyecto importante debido a que es un proyecto nuevo, es un proyecto que apenas acaba de salir, salió el 23 de julio de este año, es el decreto 2023 y lo que busca es la creación de la tasa ProDeporte para el apoyo seguramente del deporte en el municipio de Arauca. Entonces es importante apoyar estas iniciativas que se consideran en el municipio de Arauca. El alcalde de Arauca también radicó el proyecto del uso del plástico de un solo uso en algunos entes del municipio de Arauca. Y otro muy importante, proyecto importantísimo es por el cual se prohíbe el uso de plástico de un solo uso en entidades descentralizadas. Estoy hablando de entidades como Ecerpa, la S. Jaime Alvarado y Castilla, su hospital materno-infantil, los puestos de salud, la personería, el consejo municipal, en general la administración municipal, el hogar de bienestar del adulto mayor, tantas dependencias, el sindicato también, donde queda prohibido usar plásticos de un solo uso, lo que llamamos desechable. Entonces esa es la invitación, ese es el trabajo que estamos haciendo de la mano del consejo municipal. Agradecido con ustedes, los concejales, tengo claro, como alcalde de Arauca, que cuando un proyecto de acuerdo va a beneficiar a la comunidad, tendré la aprobación de todos ustedes. Cuando es lo contrario, cuando ese proyecto de acuerdo perjudica la finanza o perjudica a la comunidad, ustedes, concejales, serán las personas que se van a oponer y votarán negativamente para que esto no salga a la vida jurídica. Estos acuerdos, proyectos de acuerdo no salgan a la vida jurídica. Entonces hemos estado trabajando de la mano con el consejo municipal, esperamos que estos proyectos de acuerdo beneficien a la comunidad, que el deporte crezca, que crezca la vivienda, que beneficiemos al medio ambiente, porque así todos ganamos. En el transcurso de la semana, se le asignará ponente y también se le dará debates en comisiones.